Muy buena. Miren, en el día de ayer el Senado de la República aprobó el controversial proyecto de ley del régimen electoral. Vamos a ver esta historia y luego venimos con mis comentarios. Tal y como estaba establecido, no menos del 40 ni más del 60 para ambos géneros. Al concluir la sesión de este martes en el Senado, el congresista Ricardo de los Santos, presidente de la Comisión Especial que estudia la reforma electoral, invitó a la oposición a que revise el proyecto y prometió que cualquier inquietud sería analizada por el grupo de trabajo. En esta ocasión nosotros fuimos apoderados de la sesión pasada y en el día de hoy ya se aprobó en primera discusión sobre el proyecto de ley del régimen electoral. Ahora ya en una próxima sesión se conocerá en segunda discusión. Nosotros hoy presentamos un proyecto en el que más pudimos consensuar entre las partes. Vieron que ayer tuvimos una jornada de trabajo ardua, donde estuvieron presentes el pleno de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral. De igual manera tuvo participación ciudadana y finos. Es decir, nosotros ahí estuvimos escuchando a la sociedad civil, además del máximo órgano electoral que es la Junta y el Tribunal Superior Electoral. Y hemos estado en conversaciones con los diferentes partidos políticos. El día de hoy se aprobó en primera discusión y esperamos que en la próxima sesión ya se apruebe en segunda discusión. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, propuso que en la próxima sección sean repasados los 342 artículos que contiene el proyecto de reforma del régimen electoral. El vocero del partido de la liberación dominicana, PLD Iván Lorenzo, sostuvo que hay un consenso sobre la pieza y dijo que su partido votaba por la pieza en primera lectura con el compromiso de que se revisen las felancias que, según afirma, tiene el informe. Ante el país tenemos que ser serios y coherentes. Nosotros queremos una pieza moderna que se ajuste a la realidad. Nosotros queremos una pieza moderna. No hay por qué festinarla. Por eso nosotros vamos a votar el día de hoy con el compromiso que debemos revisar estos puntos. Cada uno como lo ha dicho, yo leí perfectamente el trabajo que se hizo, mi partido lo vio. Por eso estoy planteando la falencia que tiene ese informe que está presentando hoy. De su lado, Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo, señaló que la iniciativa ya fue consensuada con los órganos que tienen que ver con su ejecución, que son la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Ramón Rogelio Genao, vocero del Partido Reformista Social Cristiano, y quien tuvo a su cargo la introducción del proyecto, coincidió con el senador Dionis Sánchez, alegando que hay consenso en torno a la iniciativa. Miren, cuando uno ve, por ejemplo, a Dionis Sánchez, que es de la Fuerza del Pueblo, y determina, se determina que la ley fue aprobada de manera unánime por todos los senadores, con el agrado también del presidente de la Junta Central Electoral, uno piensa que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo aprobó esta ley. Y uno piensa que entonces se pasó una ley. No obstante, yo quiero pensar que no se aprobó una ley que se modificó para que finalmente todo quedara. Miren, yo tengo aquí una serie de aspectos que quiero poner en contexto con ustedes, que yo considero que si no se toman en consideración en la nueva ley del régimen electoral, todo va a seguir igual. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una es impedir las campañas sucias, no las negativas. Porque, con frecuencia, y ya hay algunas manifestaciones a través de las redes, de que se implementan campañas sucias, donde la dignidad y la moral de una persona se mancha injustamente solo para ganar las elecciones. Y un proceso electoral no puede ser utilizado para mancillar la imagen, la reputación de una persona o de una institución o de un conglomerado, sino todo lo contrario. Debe de ser un instrumento que coadyuve al fortalecimiento y al adecentamiento de los procesos electorales y de los partidos políticos y de los miembros que componen a los partidos políticos. Otro elemento que es importante es establecer un tiempo tope específico de campaña y al mismo tiempo un tope al gasto de campaña. ¿Por qué? Porque si las campañas son demasiado largas y además te da espacio a que se gaste mucho dinero, excesivo dinero, entonces eso le da una, le crea una desventaja a los partidos pequeños. ¿Por qué? Porque un partido mayoritario recibe por ley una cantidad elevada de recursos. Y el partido de gobierno ni hablar. El partido de gobierno, además de que recibe por ley una cantidad elevada de recursos, también utiliza los resortes del Estado. Y eso, en consecuencia, le da a los partidos mayoritarios y al partido de gobierno una ventaja significativa en la competencia electoral sobre los otros partidos pequeños. Y la ley establece que tiene que haber igualdad de condiciones. Entonces, la parte económica es fundamental para que haya igualdad de condiciones. También hay, digo yo, que regular la publicidad. Porque con frecuencia también hay una ventaja en este caso en el gobierno, especialmente para el presidente. Por ejemplo, ustedes verifican, ustedes verifican todos los anuncios del actual gobierno y todos los que están haciendo eso, engiozando al presidente de la República. Entonces, hay que regular de manera tal para que los anuncios de las instituciones sean institucionales. Otro aspecto importante es el tema del debate electoral. El debate electoral es fundamental. ¿Por qué? Porque el debate electoral... va a obligar o ayuda a descartar a todo el que no tenga condiciones. Porque ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, cualquier Juan de los Palotes, que es lo único que tiene dinero y que con frecuencia obtiene dinero y se hace multimillonario sobre la base del negocio ilícito, del narcotráfico. Pero hay que recordar que hay dos legisladores del PRM que están en Estados Unidos. Que fueron extralitados en Estados Unidos. Y que se dice que financiaron gran parte de la campaña del PRM. Entonces, quizás esas personas no tienen condiciones para asumir un debate. Entonces, la población puede a través del debate ver quién es que tiene condiciones. Entonces, si usted limita los recursos económicos y se obliga al debate, ahí se ve quién es el que realmente se merece ser un legislador, o un alcalde, o un reidor, porque tiene un proyecto, puede defender su proyecto. O también, si los dos tienen proyectos, determinar, porque no hay que pensar que todo sea malo, pero que la población puede determinar cuál tiene un mejor proyecto. Y lo otro, que es sumamente importante, es darle a la Junta Central Electoral en la ley, las garras, los dientes, los músculos, como usted quiera decir, para poder sancionar a quien viole cualquier aspecto de la ley. Acabamos de mencionar. Acabo de mencionar lo que yo considero que son sine qua non, para tener una ley de calidad, pero para que viole cualquier aspecto de la ley. Que la Junta Central Electoral pueda castigar drásticamente al candidato o al partido con sesiones drásticas, tanto económicas hasta de llegar a impedir que un candidato o al partido con sesiones drásticas, tanto económicas hasta de llegar a impedir que viola de una manera muy mala la ley. Y lo otro importante, que ya no es de la ley, sino que es fundamental, es que esperamos que en el transcurso del año se le den los recursos necesarios a la Junta Central Electoral para que puedan montar tu cronograma del montaje del proceso electoral sin ningún tipo de contrato. Esta ley ahora va para la Cámara de Diputados para que verifique si está de acuerdo con todos, con lo que determinó, todas las modificaciones que le hizo el Senado, que todo parece indicar que es una buena ley, quizá no tenga todos estos elementos que yo he puesto en contexto, pero parece que es una buena ley y ojalá que la misma sea sancionada adecuadamente y que luego el Poder Ejecutivo la ratifique para que la Junta cuente con un instrumento que le permita administrar y fiscalizar y montar adecuadamente el próximo proceso electoral, único mecanismo que tiene una democracia para legitimar a los funcionarios electos y para legitimar a un gobierno. Nos vemos en un próximo.